Hey, Raben en el beat, perdido en ti, hey, Youngblood Perdido en ti, buscando en mi, sin que decir, mas medicin Mi corazón palpita cuando estás cerca de mi, pero mi alma se destruye si te alejas de aquí La vida tiene algún sentido, pero no entiendo el mío, porque todo lo que hago me guía a tu camino Tal vez en otra vida ya no estés aquí, pero te juro por mi vida que nunca me olvidé de ti Un par de blancas y un par de ribotril han sido el remedio de esta paranoia que yo no le veo fin Una historia sin sentido, jodido por lo que he vivido, podrido, quedando en el olvido, sin pasta y con ruido Pero si supieras lo que yo veo en ti, y si supieras mami cuánto daría por ti No llegas ni a saber lo que yo veo en ti, y me sigo lastimando, llorando porque no estás aquí Podría darte el mundo entero, pero las drogas y el dinero me dejan envuelto en drogas Fumando hierba con mi chico, no se acaba y ya lo enrolan, bailo con la muerte, escucho rock and roll Se me parte el tórax, mi mente a mil por hora, parece loco como tora, mami solo me ignoras No puedo avanzar, solamente me llegan esas noches, donde tuvimos sexo por horas El lado oscuro de mi ser, tomo posición de lo que adoras Pero domo la parte cuando apenas ando conviviendo con mis cronas Pasan las horas tomando del Bombay, soleo veo cosas, donde las quiero ver Quiero volver a tenerte en mi vida y podernos perder en el amanecer Como lo solíamos hacer, pero ahora ya no somos nada que ver Las cosas cambian, los rumbos se separan, los días no tienen luz Por las mañanas, ahora está al orden del día Cajar el bombo en la caja, vaciando tinta en la cancha Peleando el oro por la plata Perdido en ti, buscando en mi Sin que decir, más medicine Mi corazón palpita cuando está cerca de mi Pero mi alma se destruye si te alejas de aquí La vida tiene algún sentido, pero no entiendo el mío Porque todo lo que hago me guía a tu camino Tal vez en otra vida ya no estés aquí Pero te juro por mi vida que nunca me olvidé de ti Un par de blancas y un par de ribotril ¡Gracias! 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 ¡Gracias!